El rey Felipe VI ha levantado el castigo y vuelve a residir en Zarzuela. La Casa Real Española ha vuelto a estar en el centro de la polémica, y no es para menos. Victoria Federica, la nieta de la reina emérita Sofía, ha regresado a vivir al Palacio de la Zarzuela después de haber sido expulsada por el propio rey Felipe VI. La joven, conocida por su espíritu rebelde y su pasión por la vida nocturna madrileña, habría encontrado un refugio en el Palacio Real, donde lleva aproximadamente un año residiendo, según rumores. ¿Qué ha cambiado en la Casa Real para permitirle su retorno? Al parecer, la influencia de la reina Leticia ha mermado, y ahora la hija de la infanta Elena disfruta de las comodidades del palacio que una vez le fueron negadas. Victoria Federica, hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, ha sido un personaje recurrente en los titulares por su estilo de vida desenfrenado, que choca directamente con los valores y la imagen de la monarquía. Desde hace varios años, la joven es vista en fiestas exclusivas de Madrid, disfrutando de largas noches de diversión, algo que ha generado conflictos en su familia. Cansado de su conducta, Felipe VI, presionado por la reina Leticia, tomó una drástica decisión y le pidió que abandonara Zarzuela, alegando que el palacio no era un hotel. Este comentario habría sido un dardo directo a la joven, que en esos momentos vivía en el lugar bajo la protección de su abuela. Choques familiares, la difícil convivencia entre Victoria Federica y su madre Elena Sin embargo, tras haber regresado a vivir en el lujoso piso de su madre en el barrio del niño Jesús, los choques entre madre e hija se volvieron insostenibles, especialmente después de que Elena intentara sin éxito hacer que Victoria adoptara un estilo de vida más acorde a los valores monárquicos. La joven, sin embargo, prefirió mantener su estilo de vida desenfrenado, distanciándose de su madre y, para sorpresa de muchos, encontrando nuevamente un hogar en Zarzuela. Este inesperado regreso de Victoria Federica a Zarzuela ha levantado una serie de teorías sobre la pérdida de poder de Leticia. Fuentes cercanas afirman que la reina nunca estuvo cómoda con la presencia de la sobrina de su esposo en el palacio, considerándola una influencia negativa para sus hijas. La princesa Leonor y la infanta Sofía. Además, la estrecha cercanía de Victoria Federica con sus abuelos, los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía, no es del agrado de Leticia, quien mantiene una relación tensa con los Borbón. Felipe VI ignora las objeciones de Leticia y da la bienvenida otra vez a Victoria Federica en Zarzuela. Felipe VI, sin embargo, parece haber hecho oídos sordos a las objeciones de Leticia, permitiendo que su sobrina volviera al palacio y dándole un respiro a su madre, la reina Sofía, quien en los últimos años ha visto cómo su familia se desmorona debido a escándalos y problemas internos. La presencia de Victoria Federica y otros nietos de la reina emérita, como tres de los cuatro hijos de la infanta Cristina, es un aliciente que, según Felipe, ayudará a que Sofía no se sienta sola en su vejez. Zarzuela, propiedad de Patrimonio Nacional y con más de 600 empleados a su servicio, parece haberse convertido en un escenario caótico. El palacio alberga el despacho y la sala de audiencias de Felipe VI, pero también los apartamentos privados de la reina Sofía y su hermana, Irene. Con la llegada de Victoria Federica y sus primos, el espacio en Zarzuela se vuelve limitado, y muchos se preguntan cómo sobreviven todos bajo el mismo techo. Gracias. 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 Gracias.